Música Todo es tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar más que el corazón Me grito ante ti, cómame Señor Tal como soy Máscrame como frenta de amor Con un sacrificio agradable en tu amor La luz me cumple, yo quiero ser el Señor Máscrame como frenta de amor Con un sacrificio agradable en tu amor La luz me cumple, yo quiero ser el Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar más que mi canción No tengo más que dar de vuestro nombre Es tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar más que el corazón Me grito ante ti, cómame Señor Tal como soy Máscrame como frenta de amor Con un sacrificio agradable en tu amor Que algo me cumple, yo quiero ser el Señor Máscrame como frenta de amor Como un sacrificio agradable en tu amor Máscrame como frenta de 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 amor Señor